El caos y la destrucción se apoderaron del mundo, que ahora es territorio zombie. Bienvenidos a Zombieland. Acompáñame en esta historia llena de sorpresas, traición, humor, diversión, acción y muchísimos zombies donde te voy a explicar cómo derrotar y sobrevivir al apocalipsis zombie, con más de un consejo que te va a ser muy útil, pues te puede servir también para la vida real en una situación de emergencia. Así que relájate y disfruta de este vídeo que podría hasta salvarte la vida, porque hoy te cuento cómo vencer Zombieland, tierra de zombies. ¡Vamos allá! Comenzamos con uno de nuestros protagonistas que narra la introducción de cómo todo se fue al carajo mientras nos cuenta sus reglas para sobrevivir. Atención a ellas, que van a tener mucha importancia en la historia. Número 1. Estar en forma para que no te atrapen los bichos. Esta es básica. Pero cuando la infección se extendió y creció el número de infectados, no fue suficiente con ser rápido. Entonces, tuvo que hacerse con un arma y saber usarla. ¡Ah! Y aquí entra en juego la regla número 2. El tiro de gracia. Al zombie hay que matarlo y rematarlo. Así, una vez anda en el suelo, para asegurarse de que acabaste con él, toca pegarle un disparo en la cabeza. De lo contrario, por ahorrar una bala, puedes llevarte de regalo, por tacaño, un mordisco en la pierna y se acabó. Pero los zombies, conforme avanzó la pandemia, ganaron en inteligencia y buscaron a los humanos no infectados en sus momentos más vulnerables. Así que, la regla número 3 es... Cuidado con los baños. Desconfía de ellos. Y el número 4 te servirá también para la vida real. Abróchate el cinturón de seguridad. De lo contrario, en caso de accidente, salir despedido de tu auto hasta aplastar tu cara con el asfalto será lo último que hagas en esta vida. Recuerda, siempre usa el cinturón. Siempre. Veamos ahora la cara de nuestro narrador que en una gasolinera se encuentra a un par de zombies con ganas de darle unos mordiscos. Y al salir huyendo hacia su auto, se le caen las llaves. Entonces, elige una de las mejores opciones para sobrevivir en esta situación. Como es más rápido que los infectados, pero necesita agarrar las llaves para poder escaparse en el vehículo, atrae a los monstruos hacia otra parte del aparcamiento para tomar ventaja. Y luego vuelve hacia su auto recuperando las llaves de forma segura con unos metros de distancia entre él y los infectados. Bien jugado. No me extraña que este tipo siga vivo aplicando la lógica que usa hasta el momento, pero las cosas van a complicarse de inmediato. ¿Quieres ver cómo? Dame un like, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste para no perderte un vídeo y lo vemos. ¿Ok? Muchas gracias. Resulta que dentro de su auto hay otro zombie y va a tener que hacer uso de dos de sus reglas para deshacerse de él. Primero, usar el cinturón, porque como el zombie no lo hizo, al chocar volará atravesando el cristal. Y segundo, cuando el bicho se levante, matarlo y rematarlo con el tiro de gracia. Otra norma que usa para sobrevivir es viajar ligero de equipaje y no confraternizar con otras personas. Pero esta última parte se va a ver obligado a replanteársela. Y es que, con su auto inutilizado, tras destrozarlo para azafarse del zombie anterior, se vio obligado a caminar. Aunque me extraña que absolutamente todos los vehículos que se cruzan su camino estén inutilizados. Algunos se les ve en buen estado. En cualquier caso, se cruzó con otro no infectado en un vehículo negro. Y aunque el primer impulso del joven es apuntar con su arma al misterioso hombre del sombrero, la determinación del otro, también armado, hace que su instinto de supervivencia le diga que es mejor cambiar de táctica y pedirle que le lleve con el gesto del dedo haciendo autostop. Así, probablemente salvó la vida y consiguió transporte todo en una. En la vida real, apuntar a un tipo con un arma sin mediar palabra no es la mejor idea para que no te vuele en la cabeza si la otra persona también está armada. Así que, amigo, si no pensabas apretar ese gatillo rápido, que estaba claro que no, mejor haber usado otra táctica desde el principio. Cuando va a presentarse, el otro le dice que nada de nombres, que no quiere familiaridades. Así que les vamos a conocer por los nombres de sus ciudades de origen. Te presento a Columbus y Tallahassee. Luego, el del sombrero le ofrece un trago, pero como éste quiere mantenerse con sus sentidos alerta, lo arroja por la ventana sin que Tallahassee se dé cuenta. Por cierto, mientras se encañonaban entre sí, ¿viste que detrás de ellos hay un camión de bomberos, una ambulancia y vehículos policiales? Probablemente la ambulancia tenga material médico y el camión de bomberos. Y los coches de policía, equipos de ataque y protección, como puedan ser armas, chalecos antibalas, cascos, material antidisturbios, hachas… pero no se molestaron en mirar allá. Además, el camión de bomberos es un vehículo robusto que les podría sacar de más de un apuro si necesitaran aplastar a varios zombies con él. Mucho mejor que el vehículo que maneja Tallahassee. Tras esto, la pareja comienza su aventura juntos, que va a estar repleta de acción. Más que la que quisieran. Ah, de Tallahassee decirte que es todo lo contrario a Columbus. Un tipo impulsivo y que está re loco. Como muestra en su trayecto, para el vehículo porque vio un camión que piensa que puede contener Twinkies. Unos pastelitos de cremoso relleno que son su gran debilidad. El tipo vive con un propósito que es encontrar el último Twinkie sobre la faz de la tierra. Una obsesión que le va a causar muchos problemas durante la historia. Un tipo que se juega la vida por un pastelillo de crema… no está muy bien de la cabeza. Y todo lo impulsivo que es el del sombrero lo tiene de cauteloso Columbus, que realiza hasta ejercicios de calentamiento para bajar allá. Tallahassee le dice ¿Alguna vez viste a un león calentar para cazar a una gacela? Pues eso. El problema es que al abrir el vehículo está lleno de snowballs. Otro dulce de la misma empresa que los Twinkies, pero que no satisfacen lo más mínimo a Tallahassee. Columbus se come uno y agarra otro para el camino, pero debería hacerse con unos cuantos más, pues no puede saber cuándo podrá haber de nuevo más comida en estas circunstancias. Y deberían aprovechar la ocasión que se les presentó. En un apocalipsis zombie, si no puedes elegir, cualquier alimento que puedas conseguir ha de ser bienvenido, aunque no te ayude a cuidar la figura. Que sí, que la primera regla de Columbus era mantener la forma física. Pero entre eso y morir de hambre, la decisión está clara. Sigamos. Volvemos hacia atrás en el tiempo para ver cómo era la vida de Columbus al inicio del apocalipsis zombie. Aquí le tienes como un estudiante que se pasaba semanas enteras jugando al World of Warcraft, entre montañas de pizza y refrescos. Lo cual hace todavía más misterioso que se mantuviera en buena forma física. Y aunque no habituaba a abrir la puerta a nadie, cuando su atractiva vecina tocó a la misma pidiendo auxilio, la dejó entrar. Ella le contó que un hombre en la calle trató de morderla y le dijo si podía quedarse un rato allá con él en el sofá. Y sin comprobar si realmente el agresor alcanzó a morderla, la deja quedarse. Error. En un apocalipsis zombie, lo primero al dejar entrar a tu casa a alguien que además te ha dicho que le han atacado es comprobar si tiene mordeduras. Aunque en defensa del tipo, creo que todavía no sabía que había un apocalipsis zombie emergente. Pero por no comprobarlo, pasa lo que tenía que pasar. Se quedan ambos dormidos y tras despertar, ella se transformó en zombie. Así, la vecina, que ahora le parece mucho menos atractiva, intenta atacarle. Tras defenderse como puede, el tipo quiere dialogar con ella, pero no se puede razonar con un zombie. Así que, plan B. Tras mostrarnos su primera experiencia con una zombie, nos explica que el virus es una mutación de la enfermedad de las vacas locas, que se transformó en el de las personas locas y acabó siendo la de los zombies locos. Continuando su búsqueda de Twinkies, entran a un supermercado. Aprovechando que están allá, deberían aprovisionarse, como ya te comenté en otros vídeos de mi canal, donde encontrarás más detalles al respecto de cosas como agua, bebidas isotónicas y comida como carne, pescado y fruta, siempre enlatadas, que contengan proteínas, azúcares naturales y otros nutrientes necesarios para el cuerpo. Aunque en este caso en particular, evitaríamos la carne de vaca, pues de ahí vino, en primer lugar, la infección que dio lugar al apocalipsis zombie. Pero este hombre solamente tiene Twinkies en la cabeza, así que será lo que intenten agarrar. Aunque primero, de forma inteligente, comprueban si hay infectados por allá. Así que Tallahassee toca un instrumento musical para verlo. Y tras atraer su atención, acabar con el primero de ellos. Luego, aparece otro y lo revienta con un bate. Y para el tercero, usa estas enormes tijeras. A continuación, aparece una cuarta... ¡Espera! ¡Esta no está infectada! Y les pide ayuda. Antes de acudir tras ella, Columbus continúa dando lecciones de supervivencia, dejando una salida abierta en caso de necesitarla. Esa parte la hizo bien. Lo que no tengo tan claro es que sea lo más acertado acudir a la trascienda del supermercado tras una desconocida en estas circunstancias. Podría ser una trampa. En muchas películas y series apocalípticas hemos visto cómo los humanos son peores amenazas en ocasiones que los propios monstruos. Pero deciden acudir y Wichita, que es como llamaremos a Emma Stone en esta historia, les presenta a Little Rock, su hermana, la cual les dice que fue mordida por un zombi. Y le informa Columbus y Talahashi de que la pequeña sabe que está condenada y quiere que acaben con su vida antes de que se transforme en zombi. Pero que no tenían un arma para hacerlo, por lo que le pide a estos que la maten ellos. Y cuando Talahashi va a disparar, Wichita le dice que le deje hacerlo a ella, pues al fin y al cabo es su hermanita y por tanto su responsabilidad. Pero cuando le entrega el arma, descubren que todo fue un engaño para robarle su vehículo. Una vez más, en una historia de zombis, los humanos no contagiados son tan dañinos o más que los infectados. Por cierto, Columbus se lo puso todavía más fácil a las chicas, pues cuando pensaba que alguien iba a acabar disparando a Little Rock, se puso de espaldas tapándose los oídos para no enterarse de nada. Bro, hay que estar siempre alerta en una situación caótica como esta en la que desconocidos agarran un arma cerca tuyo. Quizá, de haberse mantenido atento, Talahashi y él hubieran tenido mayor capacidad de reacción para frustrar el plan de las hermanas. Al margen de esto, hay que decir que la táctica de ellas es bastante buena, aunque no exenta de riesgo. Te puede tocar un tipo todavía más tarado que Talahashi y de gatillo rápido que antes de que le puedas pedir el arma, vuele la cabeza a tu hermana. Pero en esta ocasión, le salió bien la jugada. Pese a ello, Columbus y Talahashi tampoco pueden quejarse, pues enseguida encuentran un vehículo que funciona. Así que, en cuanto quiten las manos de su dueño del volante, junto con los brazos, que es lo único que queda del pobre tipo, estarán listos para partir. Y como Columbus añadió una nueva regla tras lo que le sucedió al principio de la historia, que es chequear la parte trasera por si hubiera zombies, encuentran un bonus, un montón de armas para su uso y disfrute. Así que, como consiguieron un enorme vehículo y un montón de armas, Talahashi lo celebra. Esto probablemente pueda traer por el ruido a varios zombies a la zona, pero Columbus, valorando la situación, piensa, mejor dejar que el tarado este se desahogue de esta forma a que la pague contra mí. Así que, le deja entretenerse. Continuando su viaje, Talahashi le dice a Columbus que el amor de su vida era su cachorro, llamado Buck, el cual perdió por culpa de los zombies. Y esto es lo que imagina Columbus que era la vida de Talahashi antes de los zombies, algo que luego veremos que en la realidad no era exactamente como lo dibujó en su mente. En cualquier caso, la pérdida de Buck hizo reflexionar a Talahashi sobre saber disfrutar las pequeñas cosas de la vida, algo que Columbus incorpora a sus reglas. Y hace bien, porque saber disfrutar de las pequeñas cosas te ayuda a no perder la cabeza y mantener algo de ánimo incluso en los peores momentos. Este consejo te puede servir igual para una crisis existencial que para un apocalipsis zombie. Así que, apúntalo. La sexto, ven el vehículo que les robaron abandonado en mitad de la carretera. Y como Talahashi ya sufrió la astucia maliciosa de las hermanas ladronas, esta vez acudirá preparado. Así, inspecciona el auto incluso en los bajos del mismo, buscando a las dos hermanas por si estuvieran escondidas. Bien hecho a medias. Porque le faltó algo tan obvio como la parte del maletero, revisarla más a fondo, no con un pequeño vistazo desde los asientos traseros y también mirar aquí por si acaso. El problema es que todas sus precauciones van a ser en vano cuando se acerca Columbus con el Hammer amarillo y vemos que se dejó secuestrar por la niña de 12 años. ¿Qué te pasa, bro? ¿Para qué están los cierres centralizados en los vehículos si no los usas cuando los necesitas? De haberse encerrado y permanecido alerta, la niña nunca podría haberle sorprendido como lo hizo. Luego aparece la otra hermana. ¿Por dónde? Pues por el único sitio posible para esconderse allá. El par de estúpidos estos cayeron en la trampa únicamente por no ser cautelosos. Algo extraño considerando todas las precauciones que Columbus lleva a cabo durante la historia. Bueno, por eso y por el deseo de venganza de Tallahassee. Pues si hubieran continuado su camino sin parar al ver el vehículo que les sustrajeron, nada de esto habría sucedido. Al fin y al cabo habían encontrado un Hammer que era más robusto que el anterior todoterreno que les robaron. Y también mejores armas. ¿Qué necesidad tenían de arriesgarse? Ninguna. A continuación nos enseñan un poco del pasado de las hermanas. Simplemente para comprobar que ya eran unas estafadoras antes del apocalipsis zombie. Así que para sobrevivir al mismo, siguieron usando sus mejores habilidades. Engañar gente. Desde su perspectiva de supervivencia, la táctica es buena. Si tenías alguna destreza destacable antes de que el mundo se fuera al carajo y es aplicable en la nueva realidad que te toca vivir, aprovéchala. Dicho esto, tú no estafes, está feo. Sigamos. Tallahassee logra arrebatar su arma a Little Rock, pero Wichita está rápida y reacciona apuntando a este con su pistola. Y aquí, Columbus evita la masacre con una reflexión muy acertada. Hey, estamos en un apocalipsis zombie. Todos estamos juntos en esto. ¿Podéis dejar de hacer el tonto y vamos a seguir nuestro camino sin reventarnos las cabezas unos a otros? Así, de momento, logra calmar los ánimos. Y ahí nos enteramos de que las chicas se dirigen a Pacific Playland, un parque de atracciones a las afueras de Los Ángeles. No lo busques que es ficticio, donde se rumorea que no llegaron los zombies. Me parece poco posible que si los zombies se hicieron con todo Estados Unidos, dejaran sin invadir ese lugar. ¿Acaso los bichos tienen miedo de las montañas rusas? Luego, Wichita informa a Columbus de que la ciudad natal del chico quedó completamente destrozada, por lo que pierde toda esperanza de encontrar a nadie allá con vida. De todos modos, ella le dice que si quiere comprobarlo por sí mismo, puede continuar su camino en solitario, en un vehículo que encuentran. Pero él decide quedarse con sus nuevos compañeros de viaje porque se enamoró de la estafadora que le secuestró y le encañonó con un arma. Horas después, deciden entrar a un comercio en mitad de su ruta. Y allá, Tallahassee vuelve a usar la táctica de atraer con ruido a los zombies para matarlos. Y que Columbus los remate. Y el tipo pregunta ¿Es el mejor asesinato a un zombie de la semana? Pero no. Ese honor se lo lleva esta monja, que le regaló un piano a un zombie que pretendía morderla. Así, con mucho estilo y sangre fría. Grande la hermana. Tras esto, el grupo decide relajarse un poco antes de proseguir su viaje rompiendo algo. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Venga hombre, eso es lo mejor que podéis hacer. Ahora sí. Seguro que tras esto quedan mucho más relajados. De hecho, hay lugares en los que la gente paga porque les dejen romper cosas buscando liberarse del estrés de la vida diaria. Cuando llegan a Los Ángeles, como necesitan descansar, deciden hacerlo en un lugar lujoso. Y acuden a las mansiones de Beverly Hills hasta la casa de Bill Murray. Pero no contaban con que Bill estuviera en casa. Transformado en un zombie. Aunque cuando lo golpean se dan cuenta de que el tipo estaba fingiendo. Se disfrazó de zombie para que no le atacaran otros muertos vivientes. Si te soy sincero, en este caso no te puedo decir si este truco funciona porque, por sorprendente que parezca, nunca lo probé contra un zombie. Pero sí que es cierto que cuando te encuentras a un grupo de personas peligrosas, si piensan que eres uno de ellos, normalmente, por ese sentimiento de pertenencia que tienen la mayoría de los grupos, no te atacarán. Así que podría funcionar. De todos modos, es muy arriesgado. Porque si un humano te confunde con un zombie de verdad, pueden pasar dos cosas. Que huya o que intente acabar contigo. Lo más inteligente por parte de Bill, quizá hubiera sido asegurarse de que lo que allá había eran otros zombies para salir haciendo el muerto viviente por la estancia. Y si por el contrario veía que eran humanos no infectados, avisarles de que no es un monstruo. Tras esto, los tres se drogan y se ponen a jugar a los cazafantasmas. Después, acuden hacia donde están Columbus y Little Rock para gastar una broma al asustadizo joven haciéndose pasar Bill Murray por zombie. Error. Como ya dije, si un humano te confunde con un zombie auténtico, lo más normal es que... ¿Sabes qué? Vamos a verlo. Pues normal. Hay un tipo armado que se pasó la película matando y rematando zombies. ¿Y acudes a gastarle una broma haciéndote pasar por un muerto viviente? Una cosa es este arriesgado recurso para intentar salvar la vida engañando a otros zombies. Y otra para gastar una broma a alguien que está en máxima tensión por la situación que está viviendo. Quizá fuera el efecto de las drogas, pero esta no la pensaron muy bien. Así que, tras matarlo, deciden darle un funeral con honores, malgastando munición y posiblemente atrayendo a todo zombie que quedara por la zona hacia allá. Pero como la película debía de andar corta de presupuesto para ello, allá que no aparece ningún muerto viviente de momento. Pero no te preocupes, que dentro de poco, muy poco, verás cientos. Al caer la noche, se descubre que Buck, al que Tarahashi se refería como su cachorro, era su propio hijo, al que perdió en el apocalipsis. Más tarde, cuando Wichita y Columbus están a punto de besarse, aparece este interrumpiendo el momento. Y ella dice que fue lo mejor. Porque, aunque le gusta el chico, su hermana y ella harán todo lo que sea necesario para sobrevivir. Y en este caso, Wichita piensa que tener vínculos afectivos con otras personas o confiar en alguien más es una mala idea. Por ello, a la mañana siguiente, sin avisarles, se van con el Hammer amarillo. Se la volvieron a jugar. Aunque si estos dos quieren encontrarlas, no les será difícil, pues acuden directas a donde anunciaron que iban a ir. El parque de atracciones Pacific Playland. Y una vez allá, en una zona donde se rumoreaba que no había zombies, ¿qué hace Wichita? Encender todas las luces y atracciones del lugar. Error. Ahora sí que es imposible que no atraiga a los zombies por tres motivos. El ruido, las luces y que se viene la batalla final de esta película y nos guardaron a casi todos los zombies para la misma. Así que prepárate y vamos con ella. Las chicas ven como se acerca una horda de zombies hacia ellas, por lo que tienen que salir huyendo al vehículo. Pero cuando suben al mismo, unos cuantos bichos se agarran al Hammer con fuerza. Así que la solución que se les ocurre para deshacerse de ellos es... Salir del vehículo y dejar que se hunda en el Pacífico. Error. Ese Hammer era su mejor opción para escapar de allá, amarrarse los cinturones de seguridad y dar unos cuantos volantazos para deshacerse de los zombies hubiera sido, en mi opinión, una mejor decisión. Ahora quedan vulnerables y sin vehículo de escape frente a un montón de infectados hambrientos. Así que van a necesitar de toda la ayuda posible. Vamos a ver qué hacen los chicos. Quizá ellos puedan acudir en su auxilio. El problema es que, aunque Columbus dice de ir a lo de las hermanas, Talahashi quiere proseguir su camino en busca del último Twinkie del planeta hacia México, donde escuchó que llaman a estos pastelillos submarinos. Bueno, eso entendí. Dice algo así como... Los submarinos. Los submarinos. Por ello, se despiden y separan sus caminos. Y allá que acude al rescate Columbus, en una moto de forma épica. Bueno, quizá no tan épica. Visto que el chico tiene muy buena voluntad, pero poca habilidad, Talahashi, que le agarró cariño a Columbus, decide ir con él a buscar a Wichita y Little Rock. Y hablando de las hermanas, ¿qué decidieron hacer para huir de los zombies? Montar en una atracción de caída libre. Que es como programar un suicidio en diferido porque, en el momento en el que la atracción pare, las deja a merced de los zombies debido a que los arneses y las barras de seguridad no se desactivarán hasta que estén recontramordidas por los infectados. Así que la única salida que se les ocurre a esta situación es disparar a la caja de control de la atracción para que pare. Lo cual les hará ganar tiempo, pero no las liberará de la complicadísima situación en la que se encuentran. Afortunadamente para ellas, llegan por allá Talahashi y Columbus. Y acá, el del sombrero vaquero demuestra que es un auténtico zombie killer. Y por supuesto, para que no vuelvan a levantarse, les remata. Y luego dice, Mi mamá siempre me aseguraba que algún día sería bueno en algo. ¿Quién me iba a decir que sería matando zombies? Pues probablemente nadie, le responde Columbus. La sexto, al ver que las chicas están atrapadas en la atracción de caída libre, Talahashi decide sacrificarse atrayendo a todos los zombies que pueda con una bocina y a gritos para dejar libre el camino a Columbus. Y aunque no todos los bichos acuden a su llamado, se lo pone mucho más fácil al joven para avanzar en su misión. Por cierto, observa cómo hace uso de su entorno Talahashi para ayudarse en su objetivo de matar cuantos más zombies, mejor. Esta atracción giratoria le otorga un campo de disparo de 360 grados, muy bien aprovechado por su parte. Mientras, las chicas siguen allá arriba esperando. Y para que no se aburran, algunos amables zombies suben a su encuentro para entretenerlas. Así que Wichita dispara y dispara hasta que se queda sin munición. Volviendo con el espectáculo de Talahashi, ahora usa una pequeña montaña rusa para seguir acabando con zombies. El tipo lo está disfrutando de verdad. Uno que no está tan contento es Columbus, que perseguido por varios infectados, se refugió en la atracción de la mansión encantada. Vale, lo que hay ahí nunca dará tanto miedo como auténticos zombies. Pero no es buena idea meterse a un sitio desconocido donde estás encerrado entre pasillos laberínticos y oscuros. Aquello es una clampa mortal para él, porque los bichos son muchos más en número. Y alguno de ellos podría sorprenderle de forma sencilla en un espacio tan reducido y con tan poca visibilidad. Y hablando de encerrarse en sitios reducidos, Talahashi acaba en esta caseta de regalos rodeado de zombies. Por muchas balas que tenga, yo diría que hay más muertos vivientes. Ok, hemos llegado al momento de mayor tensión de la historia. Las chicas atrapadas en la atracción sin balas y asediadas por infectados. Columbus siendo perseguido fuera de la mansión encantada por más zombies. Y Talahashi en una situación imposible. ¿Y qué sucede entonces? Los que persiguen a Columbus no miran antes de cruzar junto a una atracción y lo pagan caro. Wichita acaba con el penúltimo zombie que les intentaba morder con la culata de su arma y Talahashi... Vaya, parece que el tipo recibió pistolas de balas infinitas, porque no hay otra manera de que pudiera haber acabado a tiros con todos los zombies que le tenían rodeado. Pero a Columbus le queda enfrentarse a su último miedo. El tipo tiene un terror absurdo por los payasos. Un clásico. Pero claro, cuando se le cruza un payaso zombie, pues ahí ya le entiendes un poquito más. En cualquier caso, acaba con él a mazazos, porque le pueden más las ganas de salvar a Wichita que salir corriendo. Así que rompe una de sus normas para sobrevivir. No seas un héroe. ¿Te acuerdas que te dije que Wichita acabó con el penúltimo zombie que las asediaba? Eso significa que queda un último. Pues Columbus logra activar la palanca de emergencia de la atracción, que de forma muy conveniente todavía funcionaba, pese a recibir el circuito un escopetazo, y la salva definitivamente de ese último zombie. Entonces, Wichita confiesa a Columbus que su verdadero nombre es Krista, y este la besa. Mientras, Little Rock pone cara de iros a un motel. Luego, cuando Columbus acude en busca de Talahashi, parece que las chicas de nuevo van a abandonarles. Pero esta vez, solamente fueron a buscar el auto para salir de allá juntos. Así, Columbus se da cuenta de que, por primera vez, encontró en estos players desconocidos lo que hace tanto tiempo andaba buscando en su vida. Y tuvo que venir un apocalipsis zombie a darle una familia. No de las que te tocan al nacer, sino de las que eliges cuando creces. Pero para un verdadero final feliz de esta primera parte de Zombieland, falta algo. Mira, Little Rock le lanza a Talahashi un Twinkie. Y ahora, a continuar su camino hacia la segunda parte de la saga, que viene plagada de acción. Zombies más evolucionados a los que vencer y otros peligros y sorpresas. Algo que, si te suscribiste ya al canal, no te vas a perder. Así que, si no lo hiciste todavía, última oportunidad. Pero cuidado, que en el parque todavía nos queda un zombie. ¡Bien hecho! Y ahora, mira este otro vídeo que te va a encantar. ¡Nos vemos allí!